Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que hace unos años hice este mismo video, pero sentí que la luz quedó súper rara, hice los cortes como muy rápidos y esa era la trenza que más me estaban pidiendo en ese momento, pero veo que ahora muchas de ustedes me dicen que por favor enseñe a hacer la trenza de cascada o de espiga o bueno, como ustedes le digan, desde arriba. Entonces hoy voy a explicarles cómo hacerla paso a paso y realmente si aprenden a hacer este peinado desde arriba, pueden hacer cualquier trenza que se les aparezca en sus vidas, porque esta es como la más complicada, por así decirlo. Así que espero que por fin aprendan a hacerla, presten mucha atención porque es de tiempo y es como un poquito lenta y como yo tengo el pelo largo, pues como que nos demoramos más, pero de aquí salen aprendiendo estas redes. Así que empecemos. Y vamos a dividir nuestro pelo como un poquito más de la mitad. Cuando tengamos este mechón aparte, vamos a dividirlo en dos. Este es el mechón A y este es el mechón B. Vamos a tomar del mechón A un pedacito y lo vamos a pasar por debajo y lo vamos a unir con el mechón B. Vamos a después coger el mechón B un pedacito y lo vamos a pasar por debajo y lo unimos con el mechón A. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar un mechón de la parte de afuera, así, y vamos a tomar un mechón del lado A y vamos a pasarlo todo hacia el lado B. Así. Después vamos a tomar un mechón de afuera, así, vamos a tomar una parte del mechón B y lo vamos a pasar hacia el lado A. Prácticamente esto es lo que tienen que hacer hasta el fin de los tiempos, pero yo les voy a ir mostrando cómo cojo las partes. Entonces ahí ya les va dando como una forma extraña, pero ahorita prometo que se va a ver bien. Tomamos un mechón de afuera, un pedacito del mechón A y lo pasamos por debajo hacia el mechón B. Un mechón de afuera, de arriba, un lado del mechón B y lo pasamos por debajo. Y esto es lo único que tienen que hacer. Y bueno, ahí ya he avanzado un montón. La que tenga estos pelos de, no sé ni cómo llamarlos, igual que yo, pues la felicito, pero yo los odio. Entonces lo que les quiero explicar ahora es que la idea es que esta trenza quede toda hacia adelante. Deben pasar todo este pelo hacia un lado para que no se les quede ninguno por fuera. A medida que van avanzando lo que tienen que hacer es tomar partes de atrás, como así, y las van uniendo con los mechones iniciales. Y de este lado tienen que coger los de abajo. Un mechón extra de afuera, un mechón del lado A y lo pasan hacia el lado B, por debajo. Lo que estoy haciendo es coger este dedo e ir pasando todo lo de atrás hacia adelante. Entonces un mechón extra, un pedazo del lado B y por debajo. Y ya cuando lleguen a la parte de abajo, lo que tienen que hacer es coger partes un poco más gruesas para acabar más rápido la trenza. Y cuando ya estén en la parte del cuello, cogen todo el pelo y lo dividen en dos. Así. Y en este momento de la trenza ya no tienen que tener partes de atrás para coger. Entonces por eso les digo que a medida que van bajando, tienen que ir pasando las partes de atrás hacia adelante. En este momento ya solo quedan estas dos partes. Entonces acá ya voy a hacer una trenza de pez normal pasando las partes por debajo. Y para acabar más rápido lo que hago es que cojo estos dos dedos y con estos dos dedos voy pasando los mechones hacia atrás. Entonces hago así y lo paso. Hago así y lo paso. Y hago esto hasta el final. Cuando lleguen al final, la cogen con un cauchito. Y como parezco un bollo atrapado horrible acá en esta parte porque me veo muy aplastada, lo que voy a hacer ahora es abrirla toda y esto va a hacer que se vea con muchísimo más volumen. Hay algunas personas que no les gusta hacer esto por alguna razón porque se desbarata mucho. Solo tienen que jalar las partes hacia arriba hasta donde ustedes digan como no, ya, ya voy a parar. Pero igual yo vamos a hacerlo. Entonces voy a empezar desde acá a jalarlas hacia arriba. Y algo así les quedaría el peinado. Yo la abrí un montón en la parte de abajo. Digamos que en esta parte de arriba deben tener un poco más de cuidado. Yo lo dejé algo así. Igual a medida que pasa el día, que uno está como caminando, haciendo lo que sea, se va como despelucando y va quedando más linda. Ese fue el aprende a hacer una trenza desde arriba. Me cuentan en los comentarios si la lograron. Nos vemos a la próxima. Las amo y les voy a dejar acá mis redes sociales por si quieren seguirme. Me encuentran como Aniam SL. Las amo. Chao. 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 Chao.